Euronews, las noticias. Mientras, Zelensky presentará su plan de victoria al Parlamento ucraniano tras una tibia acogida en Occidente e Israel sigue bombardeando Líbano, donde ya hay más de 2.300 muertos en los enfrentamientos de este último año. Vamos con la actualidad del día. Llegan a puerto los primeros solicitantes de asilo en Italia que serán retenidos en Albania mientras se tramita su petición. Moldavia prepara su referéndum sobre si la adhesión a la Unión Europea debe convertirse en un objetivo constitucional. Praga anuncia la prohibición de las visitas nocturnas organizadas a sus pubs para evitar el turismo de borrachera en la ciudad. Los ataques israelíes el martes por la noche en la localidad de Cana, en el sur de Líbano, mataron al menos a 15 personas. El ejército de Israel también atacó los suburbios del sur de Beirut la madrugada de este miércoles por primera vez en casi una semana. Además, Israel lanzó una oleada de ataques aéreos sobre la ciudad sureña de Nabatille. Al menos cinco personas murieron. En Cana, la defensa civil del Líbano dijo que se habían recuperado 15 cuerpos de los escombros de un edificio y que las tareas de rescate aún estaban en marcha. La localidad tiene un duro historial de víctimas civiles por ataques israelíes en 1996 y 2006. Los primeros solicitantes de asilo en Italia que serán procesados en Albania llegaron en barco al puerto albanés de Schenghin. El barco transportaba 16 hombres que fueron rescatados en el mar después de salir de Libia. Los hombres se someterán a exámenes de salud y procedimientos de identificación y luego serán trasladados al centro de Ngiader, a pocos kilómetros del puerto. Se trata de los primeros solicitantes de asilo que serán procesados en terceros países a pesar de hacer su petición en la Unión Europea, según un controvertido acuerdo que ha sido tachado por Amnistía Internacional de cruel experimento. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inauguró formalmente el viernes los dos centros donde Italia planea tramitar las peticiones de miles de solicitantes de asilo. Aunque el centro en Ngiader tiene capacidad para 3.000 personas, comenzará con 400 y aumentará a 880 en unas pocas semanas. Moldavia votará dos veces el domingo, primero en las elecciones presidenciales y después en el esperado referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea. El martes se imprimieron 5,6 millones de papeletas para las elecciones y el referéndum. Por primera vez no solo estará disponible en rumano, sino también en cinco lenguas de minorías étnicas, ruso, ucraniano, gagauz, búlgaro y romaní. El resultado del referéndum determinará si la adhesión a la Unión será un objetivo constitucional. Un sí podría provocar nuevas tensiones entre los dirigentes prooccidentales y la región secesionista de Transnistria, al este del país, donde gobiernan separatistas prorrusos. Según los últimos sondeos, el actual presidente, Nia Sandu, firme partidario de la adhesión de Moldavia a la Unión Europea, lidera la carrera presidencial, así como un resultado afirmativo en el referéndum. Moldavia a la Unión Europea El 33% se declara de origen serbio. La composición étnica de Montenegro ha sido durante mucho tiempo un asunto delicado, como en el resto de los Balcanes, especialmente desde la desintegración de Yugoslavia en los años 90. Por ello, las cuestiones de etnia y nacionalidad desempeñan un importante papel político cuando se revelan los resultados del censo. Montenegro se separó en 2006 de Serbia. El aumento de la población serbia en Montenegro podría influir tanto en la política proservia del país como en la de los nacionalistas montenegrinos. Volodymyr Zelensky se prepara para revelar su nueva estrategia para ganar la guerra contra Rusia ante el Parlamento ucraniano, después de semanas de gira por Europa para recabar apoyos. Su llamado plan de victoria esboza las condiciones en las que Ucrania estaría dispuesta a negociar la paz con Rusia. Algunas de las condiciones ya se han filtrado. Ucrania pretende convertirse en miembro de la OTAN, que se le permita utilizar armas de largo alcance y que se intensifiquen las sanciones contra Rusia. Zelensky había declarado anteriormente que la incursión de Ucrania en Rusia también formaba parte de este nuevo plan, ya que el territorio capturado por Ucrania serviría como moneda de cambio en futuras negociaciones con Moscú. La revelación de la nueva estrategia se produce en un momento difícil para Ucrania, ya que las fuerzas rusas avanzan cada vez más hacia el centro estratégico de Pogrosk. Ucrania depende en gran medida del apoyo de sus aliados, pero hasta ahora el plan ha tenido una acogida poco entusiasta. Ningún país ha dado señales de que vaya a respaldarlo y algunos han expresado su preocupación por los plazos poco realistas para su aplicación. Estados Unidos ha sido uno de los principales socios de Ucrania y Zelensky quiere que el plan entre en vigor antes de que se elija un nuevo inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, la escalada del conflicto en Oriente Próximo ha desviado la atención de Washington y a los funcionarios ucranianos les preocupa que ninguno de los candidatos presidenciales mejore necesariamente la posición de Ucrania en la guerra. Preparé la previsión de tu plan de ganar esta guerra. Praga anuncia la prohibición de las visitas nocturnas organizadas a sus pubs, conocidos como pub crawls, con el objetivo de evitar el turismo de borrachera en la capital checa. Los concejales de la ciudad anunciaron el martes que las agencias especializadas ya no podrán organizar visitas de pub en pub entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Los residentes se han quejado del ruido causado por este tipo de ocio nocturno, en particular por parte de los turistas británicos. La medida probablemente suponga un duro golpe para los operadores turísticos que dependen de la reputación de Praga como ciudad de fiesta. El teniente de alcalde de la ciudad dijo que espera atraer a más turistas con intereses culturales y alto poder adquisitivo. Praga no es la primera ciudad europea que aplica medidas para disuadir a visitantes que acuden principalmente por el alcohol y la fiesta. El año pasado, Amsterdam lanzó una campaña similar con el propósito de atraer un perfil de turismo sofisticado. Comienza la edición de 2024 del Festival Lumière de Lyon, que reúne a numerosas estrellas de cine para celebrar la magia del séptimo arte, con clásicos restaurados y otras retrospectivas. El equipo de cultura de Euronews ha entrevistado a algunos asistentes de renombre para conocer qué películas les impulsaron a iniciar su carrera en el cine. Mi película favorita es sin duda Cantando bajo la lluvia, que realmente es una película pensada para la gran pantalla. Por el pan a visión, el tecnicolor, la coreografía, la música... Un hermanito con chispa me fascinó. Yo era un niño y veía a otro niño enloquecido. Esa era la magia del cine para mí. Fue la primera vez que me emocioné de verdad. Es una película que representa el patrimonio cultural. Al fin y al cabo, hablamos de la Dolce Vita. El festival, que acoge su decimosexta edición, rinde homenaje a la historia del cine ofreciendo un programa que mezcla películas icónicas con tributos a grandes estrellas. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Ya saben que suyos son los comentarios y que todos sus me gusta son bienvenidos y que ayudan a que la información llegue a más personas en el mundo. Les dejamos con el no comen del día en el que verán cómo el príncipe Guillermo fomenta la participación deportiva a través de un evento con la Liga de Fútbol Americano. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes.